Música Muy contento, un auto contundente, con mucho ritmo y bueno, me costó bastante la primer largada me la peleó muy bien, la verdad, para felicitarlo tuve que ir al límite, como él dijo, también lo tuve que llevar al piano porque me la ganaba pero bueno, por suerte pude aguantar después vi que él tenía un poco el auto herido yo tenía muy buen ritmo todo el fin de semana anduve muy contundente y pude ganar la carrera, la verdad que muy contento Sí, la verdad que muy contentos en el pista no tenía ningún podio la verdad que se nos dio, muy buen trabajo del equipo los chicos trabajaron un montón se nos dio, así que contento volviendo adelante y siendo contundente esperemos seguir así el resto del año un, dos, 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 dos